Música Abril florecía, frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas, de un balcón florido, vi las dos hermanas, la menor cosía, la mayor hilada. Entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire, miró a mi ventana. Música